¡Misericordia, Señor, tu vida, tu justicia y tu rigor! ¡Tú eres Jesús de mi vida, misericordia, Señor! ¡Misericordia, Señor! ¡Misericordia, Señor! ¡Misericordia, Señor, tu vida, tu花. Señora, que tengamos Positionias de nosotros, Jesús es justificado. Escuchemos lo que dice el Evangelio según San Juan. Así como Moisés levantó la ciente de roce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta es palabra del Señor. Millones de cristianos no han comprendido el amor de Dios. Nosotros, hasta qué tanto sentimos el amor de Dios, Él nos ama a pesar de nuestras plaquetas, a pesar de nuestros pecados. Dios es grande para perdonarnos, porque nos ama. Así también nosotros tenemos que amar a todos, no únicamente a nuestra familia. Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdanos a hacer tus testigos en el mundo. Bendito y alabamos ya la ganada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabamos ya la ganada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabamos ya la ganada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén.